Oto Cabrera, delegado de Conred, presentó a la Coordinadora Municipal a los integrantes del Comude. Además, aprovechó para hacer la invitación a que visualicen los riesgos antes de realizar proyectos. A continuación, la información. Una de las recomendaciones. En primer lugar, se hizo una presentación de la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres. Se le presentó al Pleno del Comude. Para que ellos conozcan que hay un grupo de trabajo, hay una coordinadora dirigida por el señor alcalde y que ellos van a estar atentos a cualquier evento para, de alguna forma, o ya sea evaluar, o ya sea coordinar, cualquier tipo de acuerdo a las condiciones, cualquier tipo de trabajo que les corresponda hacer. Hay 28 participantes de las diferentes instituciones que tienen presencia en Jalapa, a nivel municipal. Y que ellos son los que conforman a la Coordinadora. Se les hizo la presentación a Comude. Y al mismo tiempo, se les habló a los presidentes del CODE, y a los presidentes de las microregiones, porque también había presidentes de microregiones. Que estén atentos, pues, porque les di los temas de vulnerabilidad, amenaza y riesgo, para que ellos ven algún riesgo en su comunidad. Que lo puedan atender antes de que se convierta en un desastre, pues, que les haga algún efecto. En este caso, también se les habló de que el Fondo de Inversión Social, pues, que es para que los, para servirle a las comunidades, el Estado, ¿verdad?, para que las municipalidades construyan y les atiendan las necesidades a cada comunidad. Pero, yo les dije que mucho ojo con eso, porque deben de construir en lugares donde no haya riesgo. Porque en muchas ocasiones han construido escuelas en lugares de alto riesgo. Han construido centros de salud igual. Entonces, que estén ellos atentos, ya que conocen cuáles son sus riesgos, cuáles son sus amenazas, que construyen en lugares adecuados. Porque a veces ellos se aferran en un lugar y que ahí lo quieren, y necios que ahí lo quieren, pero a veces hay riesgo. Y por darle gusto a ellos mismos, hacen, les cumplen esas obras. Pero no debe ser así, ¿verdad? Yo, de alguna buena manera, les dije yo que ellos deben de ser conscientes que cuando hay áreas que donde hay mucho riesgo, no debe de construir, porque es una inversión por gusto. Guatemala tiene un montón de inversiones a nivel nacional y no hay mucha inversión que se ha construido en lugares de riesgo y que ahora estamos padeciendo los problemas. Salieron de un paso tres, cinco años, pero ahorita ya con las inclemencias del tiempo y todo lo que es la topografía de la superficie de Guatemala, pues estamos dándonos cuenta que se ha construido en lugares de riesgo. Y construir en esos lugares es construir de una forma equivocada. Y eso fue la sugerencia que se les dio a los presidentes de Cocode y ellos conscientemente lo aceptaron. Incluso hubo mucha participación de ellos, manifestándome que hay muchos lugares de riesgo en sus comunidades y que los van a estar tomando en cuenta para no caer en esos errores. El detalle de estas construcciones, Don Moto, es de que no solo se llega a perder la construcción, sino la vida de los ciudadanos ya con el tiempo, ¿no? Sí, no tantos ciudadanos. Las escuelas están construidas en lugares de riesgo. Los niños corren mucho, ahí van a la redundancia, mucho riesgo. Porque un derrumbe, una luz, no avisa. Que dijera, solo voy a derrumbarme en horas ináviles, que los niños no estén ahí, pues no habría problema. Pero hay algunas estadísticas de que han habido derrumbes y que han votado escuelas en el área de San Miguel, el Gavilán, el San Miguel, toda esa área de ahí es bastante vulnerable a los derrumbes. Y en este caso yo fui a evaluar una escuela de que se vino un derrumbe y me pegó a la pared, la botó. Gracias a Dios ya habían salido los que estaban en recreo, los alumnos, perdón, y no hubieron daños de víctimas. Pero esos casos son los que tenemos que no construir en escuelas. Onde hay muchos riesgos porque puede haber problemas con los niños, que son los que tenemos que proteger, porque son el presente y el futuro de Jalapa en este caso. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net